En un estacionamiento tranquilo, en Uncle Pan sonó Una historia escalofriante que a todos conmocionó Un influencer famoso con su fama cegado A una mujer brutalmente sin piedad ha golpeado Fofomar, que su nombre resonó Violencia de género, eso no se quedó En las redes se viralizó, justicia se exigió Nadie está por encima, la libre avareció El poder de las redes, la voz de la verdad Exponiendo la injusticia en esta sociedad El mensaje es claro, la violencia no tiene lugar Muridos en contra, debemos siempre luchar Justicia para todas las víctimas Fofomar, que su nombre resonó Violencia de género, eso no se quedó En las redes se viralizó, justicia se exigió Nadie está por encima, la libre avareció El poder de las redes, la voz de la verdad Exponiendo la injusticia en esta sociedad El mensaje es claro, la violencia no tiene lugar Unidos en contra, debemos siempre luchar Justicia para todas las víctimas Subtitulado por Jnkoil